What's up, what's up, aquí ya en Bucaramanga, vamos a dar comienzo a sesión 2, que está la negra, mi compañera en treno, Julikas, más tarde hablaremos acerca de la historia de entreno que tenemos los dos, y nada, vamos a empezar una nueva modalidad de entreno, push pull leg, hoy va a ser día de push, a darle pecho, hombro, tríceps, durísimo. Y esa solo, solo para nosotros Julikas. Y esa solo, solo Julikas, un jugador claro que suelo. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!